No todo es negro ni color de rosa Todos queremos billetes y vida lujosa Pero todo no se compra, ¿sabes una cosa? Nada vale más que una madre orgullosa Eso vale más que mil testarrosas Y si piensas lo contrario tu vida es penosa Deja ya esa peli de vida mafiosa Que tu mamá lo ve todo y se pone nerviosa Cuida de tu madre y mongolo Deja de erogarte en el polo No ves que te vas a ver solo y arruinado Y ese día ella será la única que está a tu lado Confía en lo que digo, te hablo como amigo Los que se salen del camino terminan perdidos Tirados en la calle o en un manicomio Le empieza hablando solo Pero hablan con el demonio Yo conozco y el demonio es pequeño Y con ese no se juega, te hablo en serio Yo estoy más fuera que dentro del premio No soy una marioneta, yo soy un bohemio Por eso no estoy oyentito bailando Como todos los cantantes están haciendo No sé exactamente lo que están buscando Ni lo sé, ni me importa, ni lo quiero saber Solo te quiero ver El día que vuelvas dejará de llover Dejará de oler Dora Black, 2024 I'm in the fucking crack house Kinder Malo, Dora te quiero Kinder Malo, Dora te quiero